Entre Javier y Raúl, el que menos votos tiene del público y se convierte en el séptimo eliminado de Generaciones Cruzadas es Raúl. ¡Gracias! 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 Nos pideENjos. Por el primero, la primera persona que... del barco que... estuvimos juntos y siempre me apoyó, me protegió. No, 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 no. No, 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 no me... Se la pasó difícil porque a su madre, ¿sabes? Estoy quieto. Siento así que a Javier le ha tocado difícil también, por eso es tan duro, mante, ¿no? Por eso así de repente se le va de las manos su forma de ser, no de repente juzga, no hay nada que juzgar, ¿no? ¿Está bueno esto acá? ¿Ahora no te querés ir? No. ¿Y ahora? Mira, ya sí, menos que me manden. Estoy tratando de ser discreto. Trata un poco más. Trata un poco más para que no se metas. Trata un poco más. Trata un poco más. Trata un poco más. Eres tú la luz que yo quiero para despertar. Qué rica que están las noches de casa. Después de esto, le encontrás otro valor ahí. Te voy a ir a abrazar a toda mi familia. Viste, igual está bueno, está bonito. No, 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 si yo eso lo tengo súper analizado y creo que cada vez estoy más clara en ese sentido. Y ya sé lo, no sé lo que quiero de repente, pero sé lo que no quiero. Eso importa. ¿Entendés? Entonces, ¿tengo claro lo que no quiero? Eso es mucho mejor que saber lo que no quieres. No, lo que yo quiero es dejarme sorprender y conocer y vivir y tengo que conocer más personas. Estoy súper clara en eso. Entonces, que todo fluya, que la vida pase. Que no quiero. Sí, sí, sí. Aprender, no repetir historias. Y bueno, seguimos hablando. Chau. Chau. Ay, onda, ahí. Ay, onda, onda, buena onda. Muy bien. Chau. Oye, no soy tonto. Y si me estáis guayando, si me estáis guayando, que te estáis riendo. ¿Me estáis guayando? ¿Me estáis hablando de la hueva? Es una broma, ¿cierto? Solo que sirva y nada. No sé de qué me estáis hablando. Ay, sí. Te explico con peras o manzanas. Sabes muy bien lo que te llamo. Solamente una hueva. Mira, a mí, a mí me molesta cosas, ponte tú que hables mal de la gente, ¿cachai? Y después estás con la persona como si nada. Yo estoy deveniendo una persona con cero. Lo estoy lo siento. Gracias. Yo entiendo que todo el mundo aquí es contradictorio, yo lo sé. Pero partiendo del punto de él, se me hace raro, ¿me entendí? Y a mí me molestaría porque si yo tuviera habido tenido algo, alguna onda con cualquier otra chica, la chica que menos pescaría sería esa por cuidar a ti, para darte el lugar a ti. Ok, sí, no entiendo. ¿Me entendí? ¿Me entiendes? Sí, eso de como que me sacáis todo esto ahora, no entiendo. ¿Por qué me molesta que el huevo esté arriba, todo de ti, y tú lo pescas, ¿cachai? Todo el tiempo estaba pendiente de nosotros dos, ¿me entiendes? Pero entonces, si tú ya sabes que el huevo está ahí, él es pobre de la dona, porque ni se quiere esta niña ir para la dona. Ya, ok. Pero no me digáis tonteras. No, hombre. Si eres niña chico, no, ahí estoy mal yo. Es que no entiendo cómo te enojas ahí conmigo, con una wea así. Pero, ¿por qué es la niña segura? No estoy sin inseguro, perdón, la palabra no es esa, es dar el lugar a una persona. Es lo mismo que si yo siguiera coqueteando con otra persona acá adentro. Pero si yo no he coqueteado con él. Mira, la respuesta para mí fue coqueta, punto. ¿Me encontré que fue coqueta? Sí. Ok, perdón. Y eso no tiene nada que ver de inseguridad, de celos, ni nada. Simplemente que me contradices a lo que venías pasando durante otros días, ¿cachai? ¿Te contradigo yo? Sí. ¿Me contradigo yo? Sí. Puede ser amigo, lo puede tratar bien, puede ir a su trabajo. Córtala. No, no estoy córdala, solamente estoy diciendo las cosas que me molestan. Yo te doy tu lugar. ¿Me entendí? Solamente pido lo mismo. Yo no tengo ningún problema, ningún problema. Si quieran llevar bien, si quieran tomar, ¿me entendí? Ya, no, si tampoco me interesa, no. De verdad, no me interesa. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué crees? No, pero... No, 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 no. Si es tonta, pero... No le hice loco. ¿Yo ya o yo no? Yo ya. Sí, o sea... Está todo bien. Pero... Nada más. Se enojó, amigo, que yo tenía algo con la jardín, la hueá, por... No, filo. Ya, filo. Ya, filo. ¿Sí se entiende igual? Sí, no, sí, de más. Me dijo que me había salido como súper coquita. Dije, no, no me interesa coquetear. Después de todo lo que hemos hablado, se entiende que haya cierta sensibilidad. Olvídate nomás. Me dice después de que hablé mal de él y la hueá, y la hueá, hombre, si no puedo hablar mal de él. Escúchame, escúchame. Si le dieran lo mismo, tampoco sería la idea. Mira, ¿qué significa lo que hay ahí? Pero que me diga que yo tengo un tema así como no resuelto con él. Que hay algo. Porque los hombres somos más brutos para pisar las cosas. Pero me dice que el hueón, que el hueón me pasa mirando, y la hueá y la hueón le está pasando rollo. Me dice que no, que el hueón tenía los ojos grabados, mía. Siéntete bien, porque significa que le interesa a mí, ¿cachai? Piénsalo siempre por los dos lados. Siéntete bien, pero no se puede enojar conmigo, porque me dice que la había mandado a la pendiente y la hueá. No es mi culpa, José. Olvídate, siéntete bien, porque te está demostrando que le interesa a mí, ¿cachai? ¿Me está diciendo bien? Mejor. Un día de paz. Gracias. Sí, adiós. Gracias. No. No, pero ahí hay ya. Ay, hijo de Dios. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Claro! ¿Estamos bien? Estoy escribiendo, robándome hojas. Después se puede ver. Después con música. Sí, pues es diferente. ¿Es más caro? ¿Qué? Es más caro. Pago, pago. ¿Les puedo hacer una pregunta? Depende. Si es constructiva, sí. Es una pregunta. No. Si es incómoda, tampoco. Mi relación con... ¿Hablo? Mi relación. ¿Ya? Entre comillas. Ok. Ok. Dale. La onda que hay, que si yo... Buena onda, si yo me pido con... ¿Qué opinan? Yo creo que tenés que ser feliz. Y si estás cómoda y te sentís bien, busca tus ganas de estar bien. Ajá. Y que no caliente el resto. Busca vos, tu tranquilidad para vos. Ajá. Y si te hace bien y te llena tu espacio. Yo ando muy tranquila, pero necesito... Y si te llena tus espacios, tus ganas, te da ganas, te da alegría, te da un montón de cosas, dale, claro, feliz. ¿Te llama la atención? ¿Cómo que me llama la atención? Y si te estás preguntando, obvio. No, porque a veces... Lo encuentro lindo, lo encuentro divertido, lo encuentro buena gente, buena persona, sin maldad, ¿entendés? Como sano dentro de... Te provoca cosas como... Como hombre. Como hombre. Como hombre. Y como hombre me mueve algunas fibras, por así decirlo. Entonces tendría que darle un beso para... ¿Un beso? Un besito para cacharte. Un besito. O un abracito, algo más de piel, porque así seguía, o sea, así conversando nomás. Pero eso creo que hay que ir tranqui y el tiempo lo diera. Enara, perdón. O sea, si uno no puede exponer el punto... ¿Cacharte? Yo creo que somos adultos suficientes para saber lo que uno está haciendo, que uno está haciendo nada. Sí, pero yo creo que... Que la culpa está a mí de algo que no... No te culpé. Que lo agrandaste mucho para ser así. Si yo estoy contigo, Bruno, yo te voy a respetar a ti. Yo no voy a andar hueando con nadie más. El Javier nunca me interesó y no me va a interesar ahora. Que anda en otra con mi... con la mamita está ahí. Por favor. Yo estoy contigo porque tú me gustas a nadie. Tú, solo tú. 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 Nadie más. Tú. ¡Ay, Dios mío! Mira la cara. Mira la cara. En pelota, mi Aleri. Mira. Me hace rancar a mí. ¿Qué pasó? ¿Cagó? No, en pelota. Le viste todo. Le viste todo. ¡No! ¡Qué chulo! Me voy al infierno. Me voy al infierno. Lo único que no me gustaría es terminar mal contigo, más tener de una forma así como que brusca. Yo tampoco me gusta. No te gustan. No te gustan. No te gustan. No te gustan. Uno por día pues. Pero tú... Apurate, que te estamos esperando dinero. Ya, espera, espera. Ya, espera, espera... ¡Ah! Ha llegado el momento que la casa de la diversión nuevamente se ponga en juego. Padres e hijos volverán a enfrentarse para determinar quiénes tendrán que trabajar arduamente y quiénes simplemente tendrán que disfrutar del tiempo libre. El objetivo de la prueba es resolver un Sudoku gigante compuesto por seis figuras diferentes que no podrán repetirse vertical ni horizontalmente. El primer equipo que logre ubicar las piezas del Sudoku en la estructura y tome el cetro será el ganador de la competencia. ¡Vamos, eh! ¡Venga, vamos todos! ¡Venga, hagamos algo! ¡Vamos, vamos a ponerle mano acá! ¡Con buena energía, eh! ¡Vamos a ganar, eh! ¡Vamos, jóvenes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Vamos! ¡Vamos, voy! Hay una cosa que me hace, no lo hago. ¡Vamos, Micho, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Micho, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale! ¡Vamos, vamos, Dani! ¡Vamos, vamos, Dani! ¡Vamos, Dani, vamos! ¡Salta, Dani, vamos, Dani! ¡Vamos, vamos, Dani! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Salta, Dani, salta! ¡Uy, Dani, la foto! ¡Vamos, mira, vamos, vamos! ¡Pesadísimo! ¡Vamos, vamos! ¡Pesadísimo! ¡Ay, qué saca, boludo! ¡Ay! ¡Estás sin me marcar! ¡Papi! 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 ¡Listo! ¡Fuera, vamos, vamos! ¡Fuera, mira! ¡Ahora, que salta! ¡Fuera, Dani! ¡Derecha, Salita! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, dios, dios! ¡Jale, dale, dale! ¡Ahí, voy, dale, dale! ¡No, ahí! ¡Aguerra, ahí! ¡Ahí, mayores, ma! ¡Venci, buena! ¡Vámonos ir! ¡Vámonos ir! ¡Dale! ¡SC wanted, sí! ¡Dale, dale! ¡Sale! ¡Súper bien, Eric! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡A la 2,000! ¡Y aquí! ¡Círculo! ¡Círculo! ¿Qué me toca a mí? ¡Asterisco! ¡Asterisco! ¡Cien por ciento segura! ¡Cien por ciento segura! ¡No, Eric! ¡Dale, Michu! ¡Dale, Michu! ¡Dale, Michu! ¡Hola, hola! ¡Eso! ¡A ver, la mano! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Sí, al lado mío, al lado mío, al lado mío! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Corre, corre! ¡Pique, pique, pique! Asterisco, adiós, no, no, asterisco, el asterisco es hasta el final. Ah, claro, claro. Dale, dale María, dale María, vamos, dale María. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. 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 Le toca a seguir un parado. Disculpeando, ¿no? Disculpeando. 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 No, 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 no. No, 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 no. Gracias. ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¡No! ¡Salió antes! ¡Ey! ¡Mira cómo salió antes! ¡Huegón! ¡Están haciendo trampas! ¡Hijo de todo! ¡Están saliendo antes! ¿Y yo qué voy? A ver... ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡No puede ser la raza! ¡No puede ser la raza! ¡No puede ser la raza! ¡Vamos, Michelle! ¡Vamos, Michelle! ¡Ah! ¡Ya! ¿Quién viene ahora? ¡Ah! ¿Quién viene ahora? Círculo. ¿Quién viene ahora? Bruneo. ¿Brune? Sí. ¡Brune, Círculo vos triángulo! ¡Vamos, vamos! ¡Déjame! ¡Sorre, dale! ¡Vamos, que ganamos, vamos, que ganamos! ¡Vamos, Javi! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! Ahí está la gloria, ahí está la gloria. ¡Vamos, equipo! ¡Esa es estrategia mierda! ¡Ganamos! ¡Vamos! 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 ¿Y ganar? Ay, sí. Cachai que iba creando la figura, ¿sí? No, cuando tú no me creyeron. ¿Felicita? Bien, bien, se lo merece. Queríamos fiesta para Dani. ¿Pero la invitamos hoy? ¿Es que nosotros regalarlo en la corrida? Sí, en la corrida. Bueno, en excepción cuando... No sabía si le llevaba el cubo a la de Narola. La de Huelen. La de Huelen, no lo gozó. Y ahí arriba había mucho viento. No, no te confío. No, no. No te confío. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. mira así que te rompe las pelotas que está enojada que es común con una responsabilidad que tenés al pido porque no es nada tuyo boludo estamos todos solos y ustedes tienen ese apoyo eso es lo que se ve pero yo realmente no siento un poco te vi una hueá súper tan súper sincera y quizás no debería decirlo pero me equivoqué yo creo que me equivoqué con el niño y no siento que sea una madre yo creo que si yo tuviera con la cabina estaría junto con la cabina sí pero no podría estar mirando me llamo bueno me carga que me diga que soy inseguro pues bueno si yo me da lo mismo cachai o sea yo creo que todos hemos visto que el que está pendiente de mí es él no yo a él yo me lo veo que en la vida real es una histérica o no puede ser que te haga problemas por todo te hace problemas o como si fuese tu polola de años boludo oye es tan chuta que está en la inara con la tatiana están tejiendo de duro y parejo no te persiga hola qué tal están debajo del toldo están debajo del toldo la suegra debería aconsejar a la nuera no suegra no es bueno para esas cosas deja a mi hijo deja a mi hijo tranquilo mi consejo es que deja a mi hijo no es para ti adivina 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 no me vas a decir algo porque te gasteteo lo que te pienso ya viste por esa forma me da miedo contarte las cosas ya si ya te dejé a ser libre ya 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 dime no es para ti ¡Ahí tenemos chef! ¡Qué rico! ¡Italiana! ¡Italiana! ¡Qué buena onda! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Italia! ¡Pizza! ¡Mira, están haciendo las pizzas a mano, weón! ¡Mira, vino pizza, weón! ¡Vosotros acá está sacando a alguien! ¡Pero, weón, mira, hermano, weón! ¡Chica! ¡Pizza! 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 ¡Qué Buenas noches. Buenas tardes. Buenas tardes. Mucho gusto, saludarlo. Igualmente. ¿Esto de quién es? A verlo, mías. ¿Acostumbro a dejarla ahí en la entrada? No, no, no. El día que salió lesionado. Buenas tardes. Esto lo voy a dejar acá, lo encontré. Voy a dejarla en la entrada. Señor Porhammer, tenga la gentileza de invitar al resto de los... ¿Cómo no, señor Quezá? Participantes. Buenas noches. Buenas noches. Para mí, en verdad, tengo que ser sincero. Es agradable volver a encontrarme con ustedes. Sé que es una lástima quizás hacer la comparación, pero la diferencia entre ustedes y sus hijas e hijos es abismante. Y eso hace que el proceso y la experiencia con usted ha sido más grata. Ustedes hicieron la semana pasada un muy buen trabajo. Espero que esta semana hagan un trabajo mejor aún. Yo, en lo personal, creo ya estar seguro que lo van a lograr. Así que los invito cordialmente a que vayamos a la fábrica y no perdamos más tiempo y le anuncio el trabajo de esta noche. Perdón. Perdón. Concho, boludo, no me das. Te descuida, boludo, que te mandes tu seguridad para que te guíes, boludo. No, no, todo bien. No es tu historia, no, no es tu historia de todo, boludo. No me gusta tomar el seco, vamos a disfrutar el vino, entonces se lo voy a pasar, bueno, no es show, es respeta, si te tomas tipo copa no te tomas de los demás, nada más, está todo bien, listo, ya está. Buenas noches. Primero que todo recordarles que este trabajo en términos de desafío es una meta individual y ya estoy muy familiarizado con el espíritu de equipo que ustedes tienen, el apoyo que se brindan unos a otros, pero va a ser muy importante que las metas que yo les voy a ir señalando día a día en la pizarra sean metas individuales. Ya se pueden imaginar lo que vamos a hacer, ¿no? ¿Esto qué es? Esto. Sombreros. Y la elaboración y fabricación de sombreros. ¿Qué es lo que es? Arte. Es un arte, quiero decir. Sí. Es un arte. Y es lo que la señora Susana, pueden saludarla. Hola. ¿Qué es la Susana? María. Su asistente. Hola. Y... Lucía. Lucía. Hola. Encanto. Aquí necesitamos refuerzo porque aparentemente este trabajo requiere de una máxima complejidad. Ellas tres serán, a partir de esta noche, las que les van a dar esta gran introducción y luego ya trabajarán más personalmente con Susana. Sinceramente no dudo que ustedes van a ser sombreros maravillosos. Yo aprovecho de retirarme. Buenas noches. Me gustó. Buenas noches. Y mucha suerte. Mucha suerte en esta nueva aventura. Gracias. Buenas noches. Lucía les va a enseñar a hormar el sombrero. Esto es 100% lana y está engomado. Por lo tanto, al calentar esto, se va ablandando. Ustedes le pueden dar forma y cuando se enfría, queda duro, queda más piezo. Primero, se le echa el vapor. Y se pone acá. Lo que van a hacer es este. Este sombrero. Qué bonito, qué bonito. ¿Cómo se llama? Fedora. Qué hermoso. Dile a cierto. Parece tanguero, me hace con el tanguero. Profesora. A ver, ¿quién me quiere ayudar? Así como hicimos una posición canina, podríamos hacer una posición de sombreros también. Pero, por supuesto. Claro. De todas maneras. Ok. A ver. Tienes que poner el dedo pulgar acá y con eso apretas para que salga el vapor. Por favor. ¡Oh! ¡Qué miedo! ¡Bien! Ok. Eco, le vas bajando y le vas dando con la mano la forma aquí. Exacto. Exacto. ¿Me se agacha un poquitito, por favor? ¿Por qué, señor? Agáchate un poquitito más. Ahí está bien, ¿cierto? ¡Oye, dale! 60. 60. ¿Quiere decir que hay cabezón? Es 60. Y tienen que trabajar hasta que logren bajar hasta el borde del molde. Hay dos planchas. Dos planchas en total. Sí, fíjate. Hay dos planchas. ¡Oye, en este! ¡Qué plancha! ¡Eres muy picarón! Somos dos picarones. ¿Estás soltera, Erick? Sí, eso me hayan dicho. No, no, no. Soy soltera. Tuve una corona muy parecida a ti. ¡Ah, no te creo! Erick, no digas el nombre. No, yo digas así el nombre. Porque se me retan después. Pero el vivo. Erick está bravo. El mirando sonido. No, mire Erick hoy día. ¿Hace tiempo que no fue? ¿En serio? ¿En serio? Yo nunca lo había visto así. Muy bien. ¿Hace cuánto tiempo está encerrado? ¡Oh! No, no hace nada. ¡En el cierre, Erick! No, si yo abierto o cerrado igual terminaría. Ah, ok. Le digo un piropo, ya. El abierto o cerrado igual contentaría. Me van a acusar. Me van a acusar. Y con pueblo, coincidimos con Pablo, coincidimos con Pablo, no es broma, de la finura de tu rostro, de la elegancia. Gracias. Se ve que eres fina de tu ser esencial, también se refleja en tu rostro. No puedes sacar la cabeza. Susi, mira. Te queda precioso, ¿eh? Sí, queda precioso. Muy lindo. Chicos y chicas, hemos terminado la clase. Felicidades. Han aprendido a hacer sombreros. Hermoso. Sí. Los felicito. Beso, un abrazo, pásenlo bien y disfruten. Felicidades. Gracias. Asimilando. No. Ah, pero la voy a traer de huele. Falta mucho. Mucho. Sí. ¿Viste cómo no me equivoco? ¿Viste cómo no me equivoco? Ya, pero... Nomás tengo la cara de buena, porque es buena otra vez. ¿Sabes qué? Yo no voy a decir nada. A la mierda y a todo. Es como que caer en lo mismo. Te le dije una vez, dos veces, tres veces. Pero... ¿Quieres un chocolate? Uno y uno. Verón, así el carbonero, sí. Qué bonito, ¿eh? Verón. Verón, tampoco nos estaban haciendo la sala, hablando. Ay, fue un día agotador. ¿Ah? Fue un día agotador. Verón, no te calentí la cabeza ahora. No, estoy caliente. De verdad. ¿Qué? Siente que es como que... Es caer en el juego con los dos, ¿cachai? Sí, me aferro. Me encantó la panacota, mamá. ¿La probaste? ¿La qué? La panacota. ¿Qué es? Ese como postre... Ah, sí, aquí sí. Ahora quizás están hablando de verdad. Hablando o quizás resolviendo algo, ¿cachai? Oye, no, aléjate. Tú te alejaste de mí porque éramos amigos, ¿cachai? Pero igual ahora Javier está como... con el lado a mi coquetea ahora. No hablo, no hablo nada. Ojo el logico. ¿Qué es hoy, Berlm? ¿Qué es hoy? ¿Qué es hoy? ¿Qué es hoy? Devagar, que la mexe. Está buscando. ¿Qué gusta? Mira los dientes, me comí un plato de pasta, estaba riquísimo. ¿Qué te comiste? La pasta, queso sumino. Qué rica estaba con mantequita. Qué pasta que... Cuarenta. ¡Ah! Me voy a hacer pedo mucho porque cuarenta. ¡Pues mío! Y vos también que andes repartiendo besos para todos lados. Cuéntate, ¿qué sabía el plato? ¿Qué sabía? Me está igualando. Es que Rodrigo despierta eso, como esa cosa como salvática, así como... Salvática, salvaje. Salvaje. ¿Celvática o salvaje? Selvatita. Ya. Como de la selva, así como que te lo imaginé, como con un taparrabo, como en una choza, así. No, y así como haciendo... O arriba del caballo, así como... Como llegando así, agarrándote así como que te creí, súbete. Es que me había faltado. Es que me había faltado. Es que me había faltado. No sé qué es que no. ¡Allá! ¿A ese nivel? No, no. Estoy confundida. Está bien, llama. Es como Zulza, como que está acostumbrado a que ir por... Es como... Como ahí a la defensiva, como con mi... Entendés, como... No, no, estoy viendo. No, no, pues... En cambio, eso te saca todo. En cambio, eso te saca todo. En cambio, eso te saca todo. Le da lo mismo, este aventurero, la... Y como que yo creo que si... Como que si estuviera ya dispuesto a hacer este de esas delante, como que sería más obtenido. Me pasaría mejor. Me pasaría mejor. Me pasaría mejor. Y... Como que eso es lo que voy a hacer. ¿Cómo ir de la crema al desodorante? O del desodorante. Esa es la cosa. Lo cual... Quería usar para yo prestártela porque... Para que vaya y como por un producto no más porque los dos... No... No pegan bien. Ajá. Ajá. Pero deja que ellos vayan... Ajá. Y... Solitos ustedes se van ahí... Ajá. ¿Cachai? Rodrigo, aquí estáis... Lo corto para la Flavia. ¿Ah, vos? Mentira. Mirá. Mirá, mirá, mirá. ¿En serio vos? Herrera, estáis así. Mirá. Cecilia, amar es compartir. ¿Crees eso? Que amar es compartir. O sea, si tú amas a tu pololo, a tu novio o a lo que sea, lo puedes compartir con otra mujer. No, bueno. Ah, ¿viste? 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 ¡Ay! 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 Me morí muerta. ¿Por qué? ¡Ay! ¡Qué abierto! ¡Qué open mind! ¿Qué es eso? Ya, voy a perrear. ¡Ah! Ya, voy a perrear. Open mind, abierto de cabeza. ¡Chut! Yo te decía, close the mind. ¿Qué hizo madre? ¡Ya! 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 Hoy es un día especial para tu madre. Aquí tienes una torta sumedida y todo lo que necesitas para darle una gran sorpresa junto a los demás padres. Señor, qué sabe. Mirá lo que sabe. ¿Está bacán? Sí. Acá. Hay que colgar eso. Me hicieron imposible. Te lo hago. Pídanle ayuda a los que están arriba. A los que están arriba para... Pídanle ayuda para que se ayuden con esto porque es un montón. Cuando ella era 22. El futuro se ve brillo. Pero ella es casi 30 ahora. Y ella es... Cada noche. José. Cla. Ignat. Aquí vienen los papás ahora. Que los cumpla, Feli. Que los cumpla, Feli. Que los cumpla, Feli. Miren lo que es la torta, impresionante, ¿vos lo pedís tres deseos? Pedí por Racing Buena, epa, buena Bueno, pero la sorpresa no termina acá, así que quiero que todos, todos los padres nos vamos a la otra casa Sí, eso vamos a hacer de arriba Ahí vienen Ay, mirá qué lindo, mirá las flores Ay, cómo hicieron la florcita esa Qué bueno Dale, ma Eh, estoy mal de acá ¿Perdá qué le van a hacer? ¿Mirá no? Toda la mañana Oh Eh, llegó Ay, qué lindo Todo el padre Qué lindo Muy buenos días Te esperas Qué lindo entrar Acá me entro primero Cómo, qué lindo ¡Gracias! 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 ¡Ema, miroco! y eso te hace ay bueno en el que está enfrente de la vamos a ver un video vamos todos por ahí a ver ay gracias bueno Dani lleno de pelos acá por tus hijos feliz cumple estamos acá con Maca y con Farro este es Javier Musete pero como sabemos que no te va a perder Ana, Má, Florio, Gómez, Rinali todos los que te mandan besos por tu cumple, Carla, Vicenta toda una chorrera de gente esta es mi amiga del perfume a sabache, está impecable a sabache plano ay a sabache a sabache a sabache, papá ay mi a sabache tranquilo, es un cumpleaños popular como todo lo popular de acá y bueno, la tortita que la mamá la vea lo linda que está nosotros no tenemos ay, que irá Garciel acá matute mira Garfield mira Garfield hasta Garfield ¿quién es la otra chica? ahora y Caparro mira matute bueno, tenemos un mes que dejar tu cumpleaños con bonetes todo, pero tus hijos están un poco rebeldes y no los quieren así que bueno, tenemos ya tenido una comidita te va a llegar otro video más aparte de este que ya es una sorpresa y bueno, tenemos a Dianita invitada y la torta ¿dónde está? acá acá bueno Maca va a apagar la vela va a soplar la vela en representación tuya vamos a apagar la vela ella es la que cuida a mis gatos Macarena que nos cumpla Feliz que nos cumpla Feliz que nos cumpla Daniela que nos cumpla Feliz ¿por qué la sopla? ¿por qué la sopla? ¿por qué la va a soplar ella, boludo? esperá que la sopla de acá en 3D que nos cumpla Feliz que nos cumpla Feliz ¡wow! ¡ay, qué lindo! ¡ay, brisa! ¡ay! ¡brisa, mija! ¡es mija! que nos cumpla Feliz yo soy muy buena cantando pero quiero decirte un muy feliz día Maca que empieces tu nuevo año de vida celebrando, brillando como lo haces siempre se les extraña muchísimo a darle un beso enorme a Juni también y bueno, acá los esperamos espero igual que ganen que se traigan el premio así festejamos pero desde acá les estamos haciendo el aguante te amo, mamá que seas muy feliz en tu día chao ¿se tatúa? ¿se tatúa acá? sí, hace un montón de acá ¡ay, qué lindo! ¡ay, qué lindo! ¡qué sorpresa! ¡ay, qué lindo! la ves igual ¿qué pasó? ¿en dónde? la ves parecida no, es preciosa brinda ¿vieron los cuatro gatitos lo que son? sí y tu hija eso es brinda es tiempo de competencia en generaciones cruzadas hoy es el turno de los hijos que competirán por la inmunidad y por evitar quedar amenazados no, es preciosa y por la isla No, un mensaje de ánimo. Anda inspirado. No, un mensaje de ánimo. No, un mensaje de ánimo. En esta oportunidad participarán primero las hijas y luego los hijos. De ambas competencias obtendremos dos ganadores y dos perdedores. Los perdedores serán candidatos a transformarse en los primeros nominados de esta semana. Los ganadores serán los candidatos a la inmunidad. Finalmente, entre ganadores y perdedores, será el público el que resuelva el acertijo. Muy bien, fortaleza para todos. Vamos a iniciar entonces estos juegos a través de la participación de las damas. Señoritas, ¿están listas? Sí. Entonces, las invito a tomar posiciones, por favor. El objetivo de la competencia es recuperar los medallones ubicados al final del campo de juego. Para lograrlo, los participantes deberán cumplir varias etapas. En la primera etapa, ayudados de un bastón, deberán impulsar una pelota y hacerla caer en una canaleta. En la segunda, con una resortera deberán encestar otra pelota en un aro. Finalmente, tendrán que catapultar una pelota dentro de una malla para luego ir por un medallón, volver y ubicarlo en el mástil al inicio del campo de juego. El primer participante que logre rescatar todos los medallones será el ganador de la competencia. Señoritas, ¿están listas? Sí. Entonces, por la inmunidad. Tres, dos, uno, ya. Tres, dos, uno, ya. Ah. ¡Vaya! ¡Se cayó! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Vaya! 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 ¡Ahí sale! ¡Ahora! ¡Fla! ¡Hazlo como que fuera ya pisado un escalón! ¡Relájate, hija! ¡No así! ¡Un escalón! ¡Eso! ¡Concentrá! ¡Un escalón más! ¡Vaya! 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 ¡De frente, de frente! ¡De frente, Flav! ¡Ya han deshidado! ¡No cae! ¡Madre! ¡Madre! ¡Vamos, conchas! ¡Vamos! ¡Ven, hija! ¡Muy bien! ¿Vamos? ¡Vamos, conchas! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Ven, Claudia! ¡Agárralo! ¡Dios! ¡Ven, hija! ¡Ven, hija! ¡Ven, hija! ¡Ven, hija! Vamos, la última. Vamos. No sé por qué no me sale ahora. ¡Vamos, hija! ¡Con todo mírate! ¡Bien! ¡Dale, mamá, hija! ¡Dale fuerte! ¡Es un triunfo! ¡Vamos, hija! ¡No pares! ¡Eso era! ¡Es tuyo! ¡Vamos, hija! ¡Muy bien! ¡Bien, hija! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien, hija! ¡Dale, Nora! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien, hija! ¡Vamos allá! ¡Ay, no! ¿Te traigo agua? ¡Agua! ¡Flavia! ¡Flavia! ¡Con tu cuerpo hacia atrás! ¡Tiene tu espalda hacia atrás! ¡Dale más potencia! ¡No quiere! ¡Vaタ! ¡Flavia! Por favor, ¡Amelia, a la otra! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene, mi hijita! ¡Ahí viene, mi hija! ¡Ahí viene, mi hija! ¡Ahí viene, mi hija! ¡Ahí viene, mi hija! ¡Muy bien, hija! ¡Vamos! ¡Esa era! ¡Es tuya! ¡Vamos! ¡Escacúlala hasta arriba! ¡Vamos! ¡Vamos, Flavita! ¡Tú puedes, Flavio! ¡Vamos! ¡Vamos, Flavio! ¡Ahí está! ¡Vamos, Flavio! ¡Vamos, Flavio! ¡Muchas, Flavio! ¡Dale! ¡Se puede! ¡Ahí está la pelota! Viste que fue. Por abajo. ¡Fuera, Michelle! ¡Fuera, Michelle! ¡Fuera, Michelle! ¡Yaynara, dale tu órgano! ¡Fuera, Michelle! ¡Fuera, Michelle! ¡No bailarapos, güero, ponle color! ¡Ay, que no vaya a rachar a nosotros! ¡A presumir, Michelle! ¡A não! ¡Ahora se va la mierda! ¡Mira! Vamos ahora, Flavia, tranquila, tranquila. Bueno, para que no estén ustedes, ¿eh? Pero si no tengo fuerza y con la mano me duele la rodilla. Puta, pero si lo tengo fuerza, lo siento. Una vez. Me da miedo, me da doler. Dale. Dale, Flavia, corre. ¿Y la pará ahí? La pará no se la disputa porque es así su forma, por favor. Pero déjense de vuelvear. Aynara, prueba de venir corriendo. Aynara, ven corriendo y saltáis y la pisáis. Si no voy a poder, de verdad. No tengo fuerza de piernas. ¡Eso! ¡El medallón! ¡El medallón! ¡El medallón! Aynara, ven. No, 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 no. Aynara, ven. Aynara, ven. ¡Hijo, mi amor! ¡Dios! ¡Dios, mi amor! ¡Dios, mi amor! ¡Muy bien, hija! Lo hiciste excelente. Orgullosa, hija. Muy bien. La rodilla. Me da lo mismo, lo que digan los jóvenes. Todo. No puedo, no, no. Fue mi la we. Fue mi la we. Fue mi la we. Fue mi la we. ¡Sí! ¡Muy bien, Domine! ¡Celente! ¡Celente! ¡Muy difícil, muy difícil! ¿Viste que iba a ganar así? No pensé. Bueno, pues a ver y con esa actitud. Es que lo que me había pasado últimamente es que me confía de amor. Ahora no me confía. Gracias por hablar. ¿Te dirías que leí el mensaje que era para antes de la competición? No, lo leí dos veces. ¿Ah, lo leíste? Sí. ¡Bien, Domine! ¿Quién ganó? ¡Gracias! ¡Oy, la plaza! ¡Terrorífica la we. ¡Terrorífica! Me hicimos cuando yo le decía, enfócate como que la tenía enfrente y mandé a él un combo en los hijos. ¿Te engañé? ¡Oh! ¡Me estás en los canos! ¡Oh! ¡Te juro que yo le hice mandador con vos los hijos! Sí. ¿Sabes lo que me da más lata, Juan? De que si quedo, vuelvo a quedar nominada. Voy a rotear un porro. Esa es la única lata, Juan. Pero así, con esa actitud, olvídalo. O sea, ella está muy segura aquí adentro. Como que tiene todo dominado la hueva que siempre va a ganar. Y eso no me gusta. Qué lindo que vengan de ganar. Tienes que hacer lo mismo. Sí. Ahora, pase lo que pase, lo importante es que tú no te llenes de nada negativo. Ni de culpabilidades, ni qué chuta que voy a arranchar. No, el juego es así. Tú siempre que se vea como tu energía de competición. Siempre tu energía de competición. Puta, trate de nada y ya, ya pasó. Pero tu mente no va a culpabilizar porque es un tema. ¿Esto es lo que me escribió Rodríguez? Lo que me escribió Rodríguez. Una frase del libro. ¿Tú, hermano? No, él. Ah, ya, ponle el calor. Un monkey. Está bonita. Buena. Mira, me hacía falta. Ahí me dejé enlojé un poquito, como no me concentro. Dice, tu verdadero yo, tu espíritu, tu conciencia es libre de toda cadena. Ella, o sea, la conciencia se queda indiferente ante todas las críticas. No tiene miedo a ningún desafío y no se siente inferior a nadie. La conciencia. La conciencia. El... El...